Hola que tal amigos muy buenos días con ustedes Rodrigo Mondragón la voz del ángel de tu salud con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca de la claustrofobia claustrofobia bueno pues es un trastorno de la ansiedad su nombre lo indica no claramente se sufre un miedo a estar enclaustrado o sea encerrado limitado contenido en un espacio generalmente pequeño es decir una fobia un miedo es lo mismo no una fobia un miedo a entrar o permanecer en un lugar cerrado internamente la persona piensa que no va a poder salir estos espacios pequeños pueden ser un ascensor un autobús un avión una habitación cerrada una sala de espectáculos no sea un callejón espacios en donde pues para una persona que está normal digamos vive la normalidad de sus emociones no se le hace difícil no le da importancia a un espacio con estas características sin embargo para la persona que tiene claustrofobia este miedo es incontrolable aunque realmente no se debe a las características del espacio o sea en sí no es el espacio que está observando que está viendo lo que no puede controlar o sea su miedo tampoco porque sea oscuro sea pequeño sino hay pensamientos irracionales sobre consecuencias catastróficas que la persona afectada por esta fobia imagina que puede sufrir en estos ambientes en estos ámbitos en estos lugares por ejemplo miedo a no moverse que quede ahí inmovilizado como en arenas movedizas no sea atrapado también pues él percibe no son pensamientos irracionales porque obviamente no son realidad sino simplemente se trastoca un poco su equilibrio ante la presencia de estas situaciones siente que se va a asfixiar que le va a faltar aire o bien que nunca va a poder salir de ahí eso le asusta eso es un verdadero miedo a veces pues es pánico terror también cuando ya pasa la exageración hay síntomas claro síntomas físicos que desde luego aterrizan o hacen tierra o sea afectan bien a niveles físicos ahí está la situación altos niveles de ansiedad síntomas físicos bueno pues cuando una persona sufre claustrofobia hay mucha actividad en su organismo de la ansiedad que acompaña este trastorno la persona suda mucho se percibe acelerado el ritmo cardíaco una sensación de falta de aire o decimos está hiperventilado se agita muchísimo además puede marearse puede tener palpitaciones exageradas que incluso pueda tener una pérdida de conciencia o sea vaya a desmayar sucede bueno pues veamos esto es importante porque muchas personas digo muchas según las estadísticas entre 20 y 30 personas encontramos una con esta afección si se fijan es mucho entonces pues se desordena mucho su pensamiento se escapa a lo que es la realidad y al juicio y entonces esto es lo que provoca tanto miedo entonces se estima que la claustrofobia puede afectar aunque claro en distintos grados a veces más tenue a veces más exagerado a una de cada 20 a 30 personas ¿en qué momento puede producirse la fobia? no en cualquier momento puede ser en la infancia adolescencia bien edad adulta o tercera edad también claro hay una edad de inicio una edad promedio bordea alrededor de los 20 años si fijan ya la persona ya es adulta diríamos no tiene lógica ¿no? que tenga miedos cuando está en plenitud de vida sin embargo si sucede vamos a irlo explicando el por qué no es vergonzoso no es penoso ni es contagioso nada de eso pero si exige atención porque la persona se va desgastando con sus miedos bastante y puede dar paso a otras fobias entonces complica más su estilo de vida ahora a pesar del alto porcentaje de los afectados son pocos los pacientes ¿no? de claustrofobia que van a solicitar ayuda profesional al respecto ¿no? no piden ayuda más bien se apena ¿no? lo ocultan tiene miedo claro al escarnio a la pena a la crítica sí porque ya estoy grande y todavía con esto ¿qué dirá la gente? pero no podemos atendernos bien utilizándole el volario ni se diga ¿no? porque hay que ver que subyace tras esto bueno la persona que no acude a recibir ayuda no acude porque ya explicamos ¿no? se siente disminuida la persona en cuanto a su autoestima o no la quiere ver afectada puede ser también ¿no? bueno lo que hacen es pues evitar simplemente lugares cerrados o sea no lo afronta no se enfrenta a esa situación que tanto teme pero sin darse cuenta al buscar una solución digamos temporal o accidental o sea no me meto ahí ya ¿cuál miedo? no mejor hay que confrontar y vencer ¿no? utilizar los recursos para sacarlo de nuestra vida ese tipo de miedos irracionales claro bueno entonces cuando la persona simplemente lo disimula no lo exhibe pues va a producir un efecto de generalización a nuevas situaciones fóbicas o sea va a venir otros miedos y esto va a ir interfiriendo en su vida en su vida social diaria incluso va a ser incapaz de acudir a cines a lugares de reunión incluso a la iglesia bueno donde se reúne la gente porque cierran la puerta pues ya se espantó ¿no? que si se fijan no se da cuenta ya la persona cuando el lugar realmente no es pequeño sino su temor es que se cierre o que se oscure o que no tenga el control eso ya nos está ayudando mucho ¿no? saber que la persona tiene miedo de perder el control pero no subyacen más cosas pero aquí si es importante marcar que puede afectar a la persona en su vida social diaria en su vida y desempeño laboral también porque no puede trabajar en oficinas pequeñas y hoy en día tristemente pues las oficinas cada día son más pequeñas los hogares cada vez son más pequeños entonces pues en algunos trabajos también hay que viajar ¿no? que subirse al avión al autobús y esos espacios pues son cerrados son oscuros no se tiene control y eso pues aterroriza a la persona y entonces puede decir prefiero perder mi trabajo o incluso cuando ya son profesionales o profesionistas en alguna actividad que sea de oficina que implique viajar estar en lugares cerrados pues prefiere renunciar ¿no? que haya pasado su vida estudiantil o escolar pues tratando de alcanzar algún título ya después no lo quieren ni ejercer son situaciones que hay que irlas pensando con antelación para darles vuelta para que no se presenten entonces ya vimos las circunstancias que nos pueden indicar o sea los síntomas los signos pues ya estamos conscientes ¿no? de que en cuanto aparezca luego hay que aplicar medidas de contención y de fortalecimiento del sistema nervioso sí porque le pasa más a las personas que han sufrido una situación estresante un susto una sorpresa una experiencia así de encierro aunque no vamos por ahí nada más sí podemos nosotros decir algunas causas pero pues sí tenemos que ver que no lo es todo pues somos nosotros personas holísticas nuestras creencias nuestros pensamientos nuestro organismo pues todos están conectados o interconectados para funcionar adecuadamente bueno hay que imaginarse las consecuencias de no atendernos por ejemplo no vamos a una entrevista aunque sea laboral o de banco no sé no nos subimos al autobús al avión porque cuando lo hacemos sentimos que se nos dispara el corazón que nos falta la respiración empezamos a pensar bueno este es el descontrol que queremos nosotros ubicar bien para desactivarlo la persona piensa si subes nunca podrás bajar nunca de ahí donde te trepes o bien pues gente que se va a hacer una prueba médica eso por ejemplo una resonancia magnética tienen que estar quietecitos durante algunos minutos dentro de una máquina y pues no vas con verla entran sudores y escalofríos por todo el cuerpo tiemblan las piernas ¿no? pensando no voy a salir nunca de ahí o bien pues no tomamos el autobús entonces todo esto trae consecuencias que habrá que evitar ¿no? entonces para evitar un miedo a un futuro catastrófico al que no queremos enfrentarnos bueno pues vamos a utilizar principalmente nuestras plantas porque de lo contrario pues si tenemos que enfrentar porque si no vienen más fobias se van acumulando ve la fragilidad orgánica y emocional que vamos presentando y entonces otros miedos crecen y crecen ¿no? y pues si nos limita nuestra existencia bastante bueno también hay que analizar el asunto ese de que la claustrofobia se debe a una vivencia de una experiencia poco agradable en un espacio pequeño o oscuro eso hace que cuando vayamos a entrar a este tipo de lugares rememoremos la experiencia ¿no? poco agradable o sea la experiencia desagradable inmediatamente nos llega a nuestro pensamiento a nuestras emociones sensaciones desagradables que experimentamos puede ser siempre se habla de situaciones traumáticas o abusos pero eso no es tanto así sino quedamos encerrados en un elevado luego se va la luz ¿no? o en un baño de un restaurante pues que se trabó la cerradura y luego ya estamos ahí esperando que nos abran pero pues es una experiencia que sucede en un ámbito pues no familiar y eso pues puede desencadenarla ¿no? no quiere decir que ahí inicia ¿no? sino que ahí se desencadena ya lo que faltaba para colmar pues ya con eso se complementa y entonces así es lo que sucede que nos detona la claustrofobia ahora también muchas veces pues son por causas realmente tristes ¿no? como un secuestro o bien no entendimos bien la corrección de nuestros padres y creíamos un castigo en cuando nos colocaban como correctivo disciplinario en un cuarto oscuro ¿no? abajo de las escaleras o algo así ¿no? bueno ya todo eso pues detona después es suficiente para generar una reacción o una relación de miedo en nuestras vidas o a los espacios cerrados ahora vamos a otro punto ¿no? también importante hay personas que sufren claustrofobia sin haber vivido este tipo de episodios desasosegantes en algunos individuos basta con no sé ver una película en donde el protagonista vive un encierro o una situación claustrofóbica que haya impresionado haya generado una gran sensación de inquietud también son detonantes ¿no? todo se va acumulando hasta que de pronto el organismo no aguanta más los nervios pues definitivamente claudican o bien que le haya pasado a otra persona a un vecino a un ser querido una situación estresante se crea un vínculo que deriva más adelante en ese tipo de trastorno si no es voluntario por supuesto llega la de sin susto bueno entonces ya la investigación contemporánea ha demostrado ha comprobado que las personas que sufren claustrofobia muestran alteraciones cognitivas a la hora de calcular y valorar el espacio que tienen delante entonces perciben todo más pequeño y estrecho de lo que realmente es si yo tengo claustrofobia entonces ya todo lo veo pequeñito ¿no? o sea los espacios me da miedo y no están tan pequeños entonces pues esto hay que considerarlo porque se dice oye ¿no? percibes las cosas de una manera incorrecta pues si es cierto entonces puede estar en lugares muy grandes por ejemplo un cine un lugar grande una sala de espectáculos también un estacionamiento también bueno varias cosas ¿no? entonces yo tengo una reacción exagerada a esta fobia y ya después es en cualquier espacio que no esté abierto que no sea diáfano pues también ya después todo me da miedo es el problema entonces hay que resolverlo antes de que empeoremos la situación antes de que tengamos este tipo de consecuencias donde pues vamos a tener miedo tan solo de salir a la calle bien pues esto vamos a platicar aquí lo que hacemos nosotros es muy importante ¿no? fortalecer los nervios atender esas situaciones emocionales de desagrado que son los sustos cuando uno recibe malas noticias o bien íbamos a caernos de un espacio alto o iban a atropellarnos o nos atropellaron bueno todo eso pues provoca un susto que tenemos que atender con plantas porque son enfermedades o padecimientos culturales son muy subjetivos pero si son claramente existentes ¿no? la persona que pues se sobresalta en la noche ¿no? está acostadita plácidamente y de pronto vemos que emite un grito se sobresalta brinca y tiene muchas pesadillas siente que cae a un abismo hay personas que ya llevan así varios días o varios meses a veces hasta años y están enflaqueciéndose ¿no? porque cada susto que nos las deja dormir que vienen sus pensamientos que vienen su sueño y aparte pues siempre hay una persona muy tensa ¿no? muy agitada con falta de energía bueno es lo que vamos a atender el día de hoy vamos al corte regresamos bien continuamos estamos viendo que una persona que está en una situación como la descrita claustrofobia miedo a los espacios bueno podemos concluir con una definición muy breve ¿no? miedo a los espacios cerrados oscuros bueno es una definición muy vaga ¿no? porque realmente pues lo que se experimenta es muy real ¿no? una ansiedad ¿no? se va a manifestar así lo detectamos con una sudoración empezamos a sudar frío ¿no? siento que mi corazón se me sale del pecho siento que me falta realmente el aire cuando voy entrando al espacio puede ser el pasillo de una escalera ¿no? que no tengo de otra pues le camino ya no me subí al elevador pero las escaderas también donde hay el elevador son más limitadas ni por ahí ¿no? porque siento que me está faltando el aire mientras voy tratando de salir pronto de ahí ¿no? así es entonces ahora estos síntomas de la claustrofobia que estoy señalando irán progresivamente en aumento si no lo resuelvo a medida que la ansiedad me va afectando va retroalimentando con pensamientos catastróficos llega el momento en que soy incapaz de moverme incapaz de poder salir del lugar cerrado incapaz de poder salir del lugar oscuro en que me encuentro y yo pues ya siento que me quedo ahí para siempre obviamente la persona se aterroriza y no pasó nada se fijan pero tampoco hay que tornarlo a burla a risa no hay que divertirse con la persona que está así porque lo que le sucede es muy real para él ¿no? sabemos que es irreal en un análisis ya más frío ¿no? pues no no está pasando nada pero a él sí ese terror es real eso incluso puede llegar a infartar imagínense nada más no es cosa de risa bueno se los digo porque lo que hacemos nuestro carácter siempre muy alegre de los mexicanos pues es reírnos de eso pero es una actitud que a la persona sí le puede afectar bastante ¿no? bien entonces voy a evitar si tengo este padecimiento claustrofóbico los espacios ya después no solamente los pequeños sino también los jumbo también los voy a evitar puede ser que haya tenido una mala experiencia sí ya vimos puede ser una experiencia contada narrada platicada así ¿no? cuando estábamos pequeños la tertulia que se generaba en el hogar cuando había una visita que llegaba de lejos pues era hablar de espantos de fantasmas que la llorona y estando pequeños y frágiles pues la verdad que se nos quedó ese miedito ¿no? pero aparte de la charla pero sin embargo ahí está latente y con otras experiencias más narradas o por las noticias ¿no? que a veces están atroz pues sí se suma se suma hasta que la persona se desborda y ya con poquito está con esta situación de una vivencia claustrofóbica intranquilo intranquilo a veces le decimos miedo pánico intranquilidad entonces la persona pues ya después ya no sale y eso hace que tenga problemas decimos sociales laborales si ya no quieren ir a trabajar imagínense y pues sí pues la familia se molesta porque no no comprende bien qué sucede pero pues lo estamos platicando ¿no? para gobernarlo bien la persona pues se la pasa analizando muy a fondo los lugares analiza dónde están las salidas y siempre por ejemplo si van al avión busca estar en una salida de emergencia ¿no? como si estuviera a nivel del suelo ¿no? pero bueno es parte de lo que le sucede esa obsesión ¿no? de estar cerca de la salida para salir pronto a lo mejor está bien ¿no? pero ya está en una exageración ¿no? y eso pues la disminuye ¿no? socialmente pero quiere ser el primero en salir o cerca de las ventanas o quiere que estén abiertas ¿no? lo que es peor ¿no? porque se siente muy agobiado pero sí hay que comprender bien la situación pero sobre todo hay que atendernos ¿no? porque no es complicado no es difícil utilizamos las plantas que son exactamente para ese tipo de emociones pues sabemos por fragilidad nerviosa cuando nos da ansiedad y bueno nos fortalecemos y nos quitamos todos los miedos aparte ya dormimos bien a gusto nos relajamos nos tranquilizamos porque se va produciendo si no nos atendemos una generalización de la claustrofobia y bueno si al principio se temía se temía permanecer en un ascensor luego va a ser en el autobús luego hasta en el tren no entonces vamos a utilizar nuestros recursos para solucionarlo está con nosotros verdad nuestro invitado el maestro Rubén que nos va a platicar acerca de soluciones que plantas nos pueden ayudar maestro adelante te escuchamos claro que sí gracias por la invitación maestro empezamos a dar las soluciones y vamos a dar una solución extraordinaria que es a través de la nuez moscada una planta que se tiene muy valorada muy querida por los médicos tradicionales se aprovecha en el tratamiento de problemas como falta de memoria ayuda especialmente a mejorar la memoria a corto plazo la memoria a largo plazo ideal para aquella persona que tiene que anotar todo porque ya no recuerda bien las cosas fortalece los nervios regula muy bien el estrés la ansiedad la preocupación extraordinariamente efectivo para aquella persona que no puede conciliar el sueño dos son dos tres de la mañana la persona no puede dormir se enreda en las sábanas le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño está perdida en el laberinto de sus pensamientos de sus problemas bueno no resuelve nada pero se la pasa pensando toda la noche no hay que permitir eso hay que utilizar inmediatamente este valioso recurso de la medicina tradicional de la medicina herbolaria no es moscada que nos permite tener un sueño más profundo de alta calidad un sueño más reparador esta planta además lucha contra la depresión lucha contra la ansiedad poderosa planta medicinal para rejuvenecer la mente para rejuvenecer el espíritu ideal para aquellas personas que también desean fortalecer su sistema inmunológico permite defendernos de los microorganismos que están al acecho que están a la espera de invadir nuestra garganta nuestros pulmones nuestros riñones nuestro hígado eleva muy bien esta barrera que es el sistema defensivo el sistema inmunológico planta que se utiliza con gran éxito para eliminar dolor de estómago dolor de intestinos asienta muy bien la digestión para aquella persona que tiene la digestión muy pesada muy lenta muy perezosa aquí la solución a través de la nuez moscada además alivia gases intestinales excelente remedio tradicional para las personas que se enferman recurrentemente de diarrea que se enferman recurrentemente de estreñimiento aquí puede encontrar un excelente aliado para fortalecer el estómago para fortalecer la digestión aumenta el movimiento intestinal especial para las personas que sufren de estreñimiento crónico ya de mucho tiempo hay que utilizar esta maravillosa planta purifica y lava los riñones los refresca desaparece el dolor en los huesos en las articulaciones tiene virtudes tiene propiedades antiinflamatorias para aquellas personas que deseen atender la inflamación de sus hombros de sus muñecas de sus codos de sus rodillas muy especial para eliminar el colesterol los triglicéridos ayuda especialmente a la persona que tiene las venas abultadas holgadas hinchadas tiene problemas de várices y hemorroides aquí estamos dando las soluciones a través de la nuez moscada planta muy provechosa para cuando se presenta el dolor en la espalda baja el dolor de riñón bueno los pacientes refieren que orinan con mucho dolor con mucho ardor como si orinaran chile como si orinaran vidrio molido además es ideal contra el mal aliento un dato curioso que tiene esta planta es que elimina las caries evita que se aniden en los dientes y además desinflama muy bien las encías adelante maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos aquí a su disposición listos para elaborar las fórmulas que usted necesita bien listos para hacer sus fórmulas una recomendación envíenos un correo electrónico a donde mandar su fórmula si usted no la solicita con gusto la mandamos pero eso facilita las cosas mandar un correo para recibir la fórmula el correo es de usted bien nuestra fórmula general es nuestra fórmula del día fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella para que usted pueda reenviar a un amigo bien para que usted adquiera su fórmula en la tienda en línea para que le llegue hasta su hogar en cualquier parte de la república le llega su fórmula pronto o bien si usted quiere enviar un tratamiento a una persona también puede hacerlo a través de esta vía a través de la página bueno también puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura ciudad de méxico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís y el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en la villa ciudad de méxico calle Garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diejo está a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica anotamos el número telefónico para informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tienda en zumpango tienda en zumpango ciudad de méxico no es en el estado de méxico tienda en zumpango estado de méxico está ubicada en la plaza juan el número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mini josé maría morelos frente al palacio municipal atravesando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el zahualcóyot tienda autorizada también avenida del folope mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la glorieta de el coyote con dirección al mexibus y junto a la lavandería aquamatic anotamos el teléfono las tensiones de lunes a sábado y el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 puente de alvarado también tiene autorizada esto es ciudad de méxico puente de alvarado número 42 es una avenida avenida puente de alvarado número 42 segundo piso despacho 204 con una tabacalera justo a un costado del museo de san carlos dos o tres calles del metro y delgo metro revolución anotamos el teléfono para informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 lo que sul bien bien también hay tying el paradero del metro zapata metro estación zapata y hay un paradero y por lo tanto ahí hay una tienda autorizada Es Avenida Universidad número 790, sótano 1, local 13, repito, paradero del metro Zapata, Corea Santa Cruz, Atoyac. Apuntamos el teléfono para más informes 55 57 04 60 95, 55 56 04 60 95. Bien, tienden Ixtapalapa, está en calle Enrique Corona número 14, casi esquina con Avenida Ermita Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. Teléfono para informes 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, la atención es de lunes a sábado. Bien, continuamos ahora sí. Ya estuvimos platicando acerca de esta situación, esa vez muy difícil para algunas personas. Claustrofobia, no se manifiesta siempre con intensidad, pero ese miedito sí, ese tipo de fobia a entrar o permanecer en un lugar cerrado. La persona piensa que no va a poder salir. Cuando una persona sufre claustrofobia, pues hay mucha actividad orgánica, ¿no? Ansiedad principalmente, se acompaña en ese trastorno, se incrementa la sudoración, el ritmo cardíaco, le falta el aire a la persona, se hiperventila. Se le va el aire, dice, definitivamente, jadea, se marea. Hay palpitaciones, vértigos e incluso habido desmayos. Habrá que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si hay una situación así, pues puede ser difícil. Entonces, pues vamos a utilizar nuestros recursos para resolver un estado nervioso muy incorrecto, porque lo que aparece primero es un estado nervioso muy incorrecto, colapsan los nervios, detonan, decimos, bueno, ya va a poder dormir bien, a gusto, tranquila, equilibrada. Bueno, los pensamientos con esto se van a alejar de su cerebro, ¿no? Bueno, también pesadillas, ¿no? Agitaciones, que a veces la persona dice, se me subió muerto, ¿no? Esa sensación de que, pues algo aplastante le está presionando y no le deja respirar y, bueno, la persona se espanta mucho. Bueno, vamos a resolverlo entonces con nuestras plantas. Anotamos entonces, chuchupastle, lentejilla, rosa de castilla, cedrón, verbena, nuez moscada. Menciono de nuevo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento, después de cada alimento. Vamos a utilizar suplementos, ¿les parece bien? Omega 3, matlari con asparagina, hongo shiitake, jalea real con vitamina B1. Otra vez. Omega 3, matlari con asparagina, shiitake. Es un hongo, hongo shiitake. Jalea real con vitamina B1. De estas cápsulas, tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora bien, vamos a utilizar también para complementar bien nuestra fórmula de producto adicional. Este es para coayuvar con la formulación o bien para elevar nuestro sistema inmune, para que esté poderoso. Para evitar colapsos nerviosos, infecciones recurrentes, vías respiratorias que, pues, hay dificultad para respirar también. La atendemos con esto. Alguna secuela de una infección que fue muy exagerada, muy postrante también. Con esto nos recuperamos. Entonces, utilizamos elixir de tripala, elixir tripala. La clave es 18-25. 18-25, elixir tripala. Bueno, tomamos un vasito dosificador a levantarnos. Otro más antes de acostarnos, dos veces al día. Vasito dosificador a levantarnos. Y luego otra vez en la noche antes de acostarnos. Y bueno, es suficiente. Un tratamiento bastante completo para que usted, de manera integral, de manera holística, recupere su salud prontamente. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ahora vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica. Lo hacemos con gusto, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Alicia Chávez Escamilla, doctor. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Sí, doctor. Sí, adelante te escucho. Sí, doctor, tengo 75 años. Sí. Mido unos 55 y peso 43 kilos. Bueno, que te ayudo, adelante. Sí, doctor, que Dios lo bendiga primero. Gracias, qué amable. Este, doctor, hace como tres meses, mis dos hermanos y yo tuvimos COVID, pero mi hermano murió y logré comunicarme más tarde con usted. Y gracias a Dios y a usted me he recuperado más pronto y nuestros pulmones casi no se afectaron. Me alegro mucho. Pero ahora, doctor, mi problema es que desde hace aproximadamente un mes, ya sudo mucho en la noche y me daba mucha comezón en la espalda. Pero ahora despierto con un dolor muy fuerte en la boca del estómago y en el esófago y toda la tráquea y me llega hasta los pulmones y no aguanto el dolor, doctor. Sudo mucho. Sí, vamos a resolver. ¿Mandé? Vamos a resolverlo, no te mortifiques. Me llega hasta las costillas. Sí. Luego voy al baño, doctor, a evacuar y se me va quitando el dolor. Y luego como a la media hora vuelvo a ir al baño y a evacuar y se va quitando más el dolor. Sí. Este también, doctor, tengo que comer muy despacio porque siento que me mató a la comida y siento que no puedo eructar y no puedo y me siento llena. Sí. Con mucha flema en la boca, me mareo, me han dado bicarbonato de sodio y vitaminas, pero no me siento bien. Lo que hago, no aguanto es el dolor que me da en la mañana antes de ir al baño, doctor. Sí. Hasta siento hasta los pulmones que me duelen el pecho. Sí. Y se me hinchan también los ojos en la tarde y tengo estroporosis, doctor. Sí, vamos a fortalecerte bien. Es que no tienes nutrientes que lleguen a tus células por tu incorrección digestiva. Bueno, hacemos la fórmula. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Vamos a utilizar hierba del perro. Esa es la principal para esta formulación. Con esa iniciamos. Hierba del perro. Vamos a utilizar hipérico. Yantén de agua, malvavisco también, granjel, flor de ocote, hierba del paz, bueno, fue así, hierba del perro, hipérico, yantén de agua, malvavisco, granjel, flor de ocote, hierba del paz. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Bueno, hay que tomarla antes de cada alimento. No, te la corrijo. Después de cada alimento. Después de cada alimento. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Alfa linoleico con vitamina A. Alfa linoleico con vitamina A. Hierro con quinoa. También. Cartílago de tiburón. Aceite de nopal. Menciono de nuevo. Alfa linoleico con vitamina A. Hierro con quinoa. Cartílago de tiburón. Aceite de nopal. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Andrés Moreno Franco. Andrés Moreno Franco. Sí. Bueno, adelante. Te escucho. Mire, doctor. Este, hace tres meses me operé de una hernia inguinal. Sí. Este, y ahora he presentado mucho dolor en la zona inguinal y en los testículos. Sí. Tengo una sensación como de, como de un gancho que jala desde la ingle a los testículos. Sí. Jala hasta hacia arriba y me duele más que nada la zona de los testículos. Sí. Fui con el médico, este, especialista y me comentó que lo que tengo es una inguinodinia, este, que es una complicación, este, de la operación que sucede por un atropellamiento de los nervios al hacer la operación. Sí. Este, me dicen que, que lo, me recetaron medicinas y que lo que hay que hacer es básicamente esperar a ver si se quita y las medicinas solamente son para que, para que no me duela. Bueno. Pero, para, pero no lo curan, nada más, este, es cosa de esperar y ver si se quita. Entonces, este. ¿Hay inflamación? Este, no. ¿No hay inflamación? No. ¿Enrojecimiento? Este, no. ¿Supuración? Eh, tampoco. Bueno, ¿qué más? Este, entonces es un dolor, este, muy agudo, muy, este, fuerte. Que me impide, este, caminar a gusto. No puedo caminar mucho, así, larga distancia. Como media hora no puedo caminar, este, me duele para tener relaciones sexuales. Sí. Y, este, y el dolor está, este, ahí presente. Es un dolor fuerte. Bueno, ¿qué edad tienes? Este, 28 años. ¿Cuánto pesas? Este, 56 kilos. Bueno, te voy a dar un tratamiento, pues, para atender esa situación, para que se resuelva. Sí. Bueno, entonces, vamos anotando lo que vamos a ocupar. Bueno, ocupamos, hierba de la golondrina, tarapeni, olmo montano también, tira de estrella, jarilla amarilla, timbre. Bueno, con lo siguiente. Hielba de la golondrina, tarapeni. Olmo montano, tarapeni, olmo montano, tira de estrella, jarilla amarilla, timbre. Reclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada supera para un litro de agua. 10 minutos de hervor, vamos a tomarlo como agua de uso y vamos a aplicar fomentos, ¿verdad? En la parte donde está, pues, la molestia, el dolor, la incomodidad. Compresas es mojar en un trapo absorbente o una toalla de manos, una franela y colocarla en la parte donde está la molestia, está el dolor. 10 minutos en la mañana y en la tarde y es suficiente. Me gusta atenderte, ahora vamos. Ah, no, falta la fórmula de suplementos. Crisantelo con taurina, aceite de salmón, germen de trigo con vitamina A también. Cachanes. Fue lo siguiente, menciono de nuevo, crisantelo con taurina, aceite de salmón, germen de trigo con vitamina E. Cachanes. Una de cada una se toman antes de cada alimento y es suficiente. Bueno, pues estuvimos platicando, ¿no? Nos ilustró el maestro Rubén acerca de la nuez moscada, que es muy eficaz para atender este tipo de padecimientos que uno se espanta, se alarma. A diferentes situaciones, ¿no? Hoy enfocamos particularmente a espacios cerrados, pero la verdad a veces no solamente los espacios cerrados nos dan miedo, sino decimos la propia existencia, cuando no podemos definir bien, decimos me da miedo hasta vivir. Pero no es que los miedos ya se generalizar. Hay que utilizar un tratamiento porque los nervios pues también ya no están respondiendo. Y hay, como dice el maestro Rubén, ideas laberínticas, ¿no? Buscando resolver, buscando entender, buscando ubicar y nada. Nos desgastamos muchísimo. Nos falta energía, andamos cansados, agotados, sin dormir. Eso hace que, pues, la situación caiga en un círculo vicioso cada día peor. Incluso puede haber mareos, vértigos, calambres, no sé, en la nuca. Se manifiesta, ¿no? Como una debilidad bastante marcada que hay que atender con prontitud y, pues, que mejor que las plantas que son tónicas, que nutren, que fortalecen las neuronas, los nervios. Recuperamos el equilibrio, el balance y la razón completa, ¿sí? Porque la persona a veces no se alimenta bien, tiene muchas sorpresas, su vida ha sido difícil, con incertidumbre. Bueno, momento de atender, estoy sin lamentaciones y esto se logra con tratamientos efectivos, que resultan en un efecto inmediato. Y fortalecer nervios y el organismo en general, pues, es una idea bastante fecunda. Sabia, antes de que ocurra, anticiparse al padecimiento, fortaleciendo, bueno, es una excelente planeación de vida. Ya nos vamos, pues, gracias por su atención, gracias por su compañía. Maestro Rubén, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Nos despedimos con una frase anónima que dice así. Lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es poco importante comparado con lo que reside en nuestro interior. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.